¿Qué buscaba Xavi hablando del césped? El campo no nos ha ayudado. Hoy no circulaba bien el balón. Era difícil. Me ha costado también para el campo. ¿Fue un error o una estrategia? Bueno, pues... Xavi, la porta, los jugadores, la web del club... ¿Qué buscaban? ¿Evitar que se hablase del mal partido del Barça? ¿De los superiores que fueron los alemanes? ¿Cómo pintaron la cara al propio Xavi? Además, nos vienen a la cabeza las palabras, las quejas de Xavi cuando era jugador. El campo tampoco nos ha ayudado. Estaba muy seco, irregular. Se hablaba del césped y no del juego. El Barça venía de jugar grandes partidos. De golear al Real Madrid. ¡Júbal, tú, Barcelona! De jugar bien ante el Sevilla, muy bien, por cierto. Y llega a la Europa League, ¿qué pasa? No hemos estado como últimamente. Con lo cual hay muchas cosas. Errores de concentración, errores en un equipo también que está algo cansado. Y un Xavi que quizás se confió en exceso. A la gespa tampoco estaba en buenas condiciones y nos ha dificultat. El césped. No. El césped no es excusa. Xavi no debe quejarse. Xavi debe hacer autocrítica, que seguro que la ha hecho en el vestuario. Pero entendía que públicamente tenía que hacer otra cosa. Hoy no circulaba bien el balón. Esa es otra realidad. La pregunta que te hago. ¿Crees que es bueno que Xavi utilice la excusa del césped? Bueno, y permitiré que os deje ahora porque tengo que arreglar algo muy importante. Ya mira cómo está esto. Qué mal esto. Ya mira cómo está. Desastre esto. Qué desastre. Qué desastre. ¿Qué desastre? Gracias por ver el video.